Los niños del barrio sueñan con ser traficantes Aquí no existe miedo, así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer